Respecto a lo que has vivido con Argentina, tus sensaciones... Yo creo que todo fue tan claro, tan evidente a todos, que no hace falta un experto de fútbol como para darnos cuenta de todo lo que se hizo y lo que no se debería hacer. Lamentablemente llegamos mal, llegamos mal preparados. No la vimos clara, no la vimos clara en el Mundial, no lo vimos, no lo vimos. No llegamos a prepararnos de manera adecuada, entramos por la ventana y después se dio de manera hasta natural la eliminación. Las expectativas te las generan los mismos jugadores. En el momento que tenés grandes jugadores de gran nivel en sus clubes, la expectativa siempre es grande, siempre. Pero está claro que no había bases sólidas como para creer en algo... O sea, lo que se creía era en base al corazón, al sentimiento, al querer ver a Argentina campeón del mundo, pero la realidad demostraba otra. No hubo atrás un proyecto, una idea, una identidad como para basarse y creer. Yo soy parte de todos ustedes y de la gente, curiosos, curiosos de saber qué van a decir, cómo lo van a comentar este Mundial desde San Pablo y hasta Tapia y los dirigentes. Explicar, explicar cómo va a seguir esta historia y qué es lo que se aprendió y qué es lo que se va a mejorar. Creo que es un análisis que lo tienen que hacer por el cargo que ocupan. Y bueno, nosotros estamos expectantes a escuchar y a partir de ahí nos divertiremos en decir si estamos de acuerdo o no. Está claro que el Lionel no jugó como hubiéramos deseado, no se sintió nunca cómodo durante el Mundial, futbolística blenta hablando. Está claro que atrás no había un equipo que lo pudiera ayudar de alguna manera, no había, como decíamos antes, una identidad, una línea de juego. Entonces se hace un poquito más difícil todo. Porque uno aprende, en la vida uno aprende, porque es interesante cuando se habla de fútbol y por lo menos a mí me resulta muy interesante escuchar las opiniones de más, por más que no esté de acuerdo. explicar, explicar la curiosidad me genera de explicar qué es lo que lo llevó al último partido, no jugar ni con Higuaini ni con Agüero, jugar con el falso 9, cómo entendió, cómo creyó estratégicamente que era lo ideal, cómo llegué a esa conclusión. Me gustaría escucharlo, o sea, porque está claro, no lo comparto.